El 25 de noviembre es el día internacional contra las luchas de la Ciencia de la FEM y pues el grupo del primero B les va a platicar un pequeño FEM para hacer esta experiencia de vida. Así también podemos observar que tenemos una galería en la cual algunos compañeros de este mundo nos hicieron el favor de hacer llegar para presentar a ustedes. Pues sin más preámbulos, vamos a recibir a los compañeros en este BNT del día internacional de la Ciencia de la Ciencia. Un aplauso por favor. Hoy voy a presentar a la señora Mónica para disculparse a su violencia en este peligro espacio, la cual ha sido realizada en la situación de violencia por parte de su pareja. Adelante. Adelante. Pues, al principio de la relación, mi pareja era muy atañita, amorosa, y me acuerdo con el pasado de los meses, comenzó a comportarse raro, estaba muy distante, ya no se había visto en mi vida. Y luego, después de que antes, a los hermanos de mi pareja, que yo era de estudiar en mi carrera, en el hogar de los paulteros, después, que yo hago una decisión de... La señora Mónica para disculparse a una persona que se organizaba, que yo tenía y ya no estaba muy inusificante, me indicaba en la forma que no le había decirlo. Él empezó a una la lima, había un activo auto, que yo te permití leer y te amo la noticia que yo era igual que yo. Bueno, continuamos. ¿Cómo se sentía hasta este grado? Me sentía muy mal, cansada, estrenada, comidía mucho miedo. Y ya no solo me visitaba a ver con amigos y yo también con familia. Visitar mi teléfono, me entrevistaba y no me podía comunicarme con nadie. Pero a pesar sobre todo esto, yo no tenía más. ¿Y cuál fue la cosa que hablamos de barco? Pues un día en la noche que yo estaba sola, lo estaba esperando. Después se llega y me parece tanto que viene el pajo de copas. Empieza a visitarme, a visitarme. Y después venía hacia mí, me quedaba la bolsa en la cabeza. Y yo me encargo. Después, yo sé, ¿cómo puedo dar la fuerza para defenderme? Hasta acá en el departamento. Nuestro saludo en el departamento, a pesar de todo, de seguir invitándome. Y yo voy a entrar a la universidad. Y después ven, hasta me voy a buscar. No, la voy a buscarme. Y la verdad es que la hija había, entonces, había mujeres que sufren abuso con pareja. Y no se queden calladas. 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 Bueno, después de haber tenido esta mujer, doctora Miquita, se vengo a compartir y invitar a todas las mujeres que viven este tipo de casos, a que no se queden calladas y de lo que quieran hacer esta situación. Gracias. En México, 8 de mayo, ustedes sufren la violencia por parte de su país. Y vamos, no a la violencia de su amor. Muchas gracias. Gracias.